En mi la testosterona, solo estoy activa por ti Vengan a dar un estudio cerebral, porque mi conducta no es normal Y este corazón, Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal, en el libro vienes a parar Hombre, ¿quién más habla? Lo voy a lembrar Yo te amo al infinito, salido como un metalito Lo que siento más lo van a entender Integrable como la luz, la demencia de mi actitud Te arrepiento, nadie me va a entender Yo te amo al infinito, salido como un meteorito Que siento más lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura, porque te quiero con locura Confío en que sea humano o mujer Me someto a la ciencia con demoras, en mi la testosterona Soy activa por ti Vengan a dar un estudio cerebral, porque mi conducta no es normal Y este corazón, Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal, en el libro vienes a parar Hombre, ¿quién más habla? Lo he lembrar Yo te amo al infinito, salido como un meteorito Lo que siento más lo van a entender Impecable como la luz, la demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Esa actividad es la... Mikey, ¿cómo quieres? Río, pero digo... Ok... Aventura Lo ve en superficial como un enemigo Que a mí me parece un tornillo de remate y sin salida Tu loco transformado, mami, mira Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay, Dios, te amo Dima, mi propia vida Yo, ay, Dios, te amo Hasta lo infinito, mi amor Hasta lo infinito, bebé Oye, qué feo, no me gusta Nada, no, yo Mi feo Yo, ay, Dios, te amo Y yo, ay, Dios, te amo Por eso, hermano Coelho, que te amo Sonido, coelho Sonido Sonido Sonido